¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias de este 1 de octubre. Nancy, un día muy especial, es el Día del Niño, que todavía tiene un par de horas por delante, pero que esperamos haya sido especial para los más pequeños de la casa. Definitivamente, hoy fueron agasajados por padres, hermanos, hijos, hijas, y es una celebración tan linda porque también nos hace recordar esa persona pequeña que llevamos dentro, pero con muchos sueños grandes, así que qué bueno que pudimos festejar de alguna manera y con todas las medidas de seguridad porque es muy importante. Luis, recordemos también el mensaje que se brinda a la nación precisamente por el tema del incremento de casos de COVID-19. Sin lugar a dudas, Nancy, hoy el personaje central son los niños y las niñas, así que pues antes de esta temática que es muy importante, reiterar este saludo muy especial, un feliz día del niño y que esas ilusiones, esos sueños, esos anhelos, ese futuro, pues sea muy prometedor para todos y cada uno de ustedes. El presente y el futuro de Guatemala. Impresionantemente, porque eso, se habla mucho del futuro, pero no hay que olvidar el presente. Y precisamente hoy, pues casi como un regalo, llega el que niños guatemaltecos, a partir de los 12 años, se puedan vacunar ya en este perímetro urbano, en el de la ciudad capital. Así que ya se suman algunos jovencitos niños a la vacunación y a estas estadísticas de las cuales vamos a hablar también en esta misma edición, Nancy. Así es, Luis, la primera noticia que trasciende son las primeras 100 mil dosis para niños, en este caso para que puedan inocularse, se habría dado a conocer por parte de las autoridades que sería para los niños que tuvieran enfermedades o alguna situación complicada con su salud. Pero en esta reciente intervención por parte de las autoridades, también se ha informado que ahora ya son los adolescentes de 12 a 17 años quienes también ya pueden ir y registrarse a través de su celular, de su tablet, de su computadora, cualquier dispositivo que tengan cercano, pueden registrarse para que a futuro, porque estamos esperando también que ya se diga, bueno, ya empieza la vacunación para adolescentes, pueden ir a adquirir esta vacuna contra el COVID-19. Así que es muy importante que la población tome en cuenta este mensaje, que acuda y también los más grandes, Luis, porque sabemos que es muy importante que puedan adquirir sus dos dosis. Y para eso será el fin de semana, un momento ideal para programar esa vacunación. Solo la también se suma a la vacunación de los menores, al igual que hablábamos de la ciudad capital y lo que ya pasaba allá en Huehuetenango y Quiche. Pero de esto y más vamos a hablar en esta edición de Noticiete. Sean todos bienvenidos. Y vamos con nuestros titulares. Iniciamos con las noticias en un mensaje a la Nación. El presidente de la República, Alejandro Ayamatei, advirtió sobre una cuarta ola de contagios por COVID-19, pero además brindó estadísticas sobre las muertes provocadas por la pandemia. Hemos identificado que el mayor número de contagios se ha dado en el grupo etario comprendido entre los 20 y los 39 años de edad, con una mínima variación del 51% en hombres. Esto como consecuencia de la presencia de la variante Delta. El pico más alto desde el inicio de la pandemia lo tuvimos en el mes de agosto, cuando se registraron 5.826 casos en un solo día. Pero sin embargo, una estrategia combinada entre toque de queda, operativos multisectoriales y la implementación de estrategias de vacunación masiva nos han permitido ver hoy un notable descenso en el número de contagios que se han registrado y que estamos por debajo de los 3.000 casos diarios, es decir, cercano al 45% de la disminución. Sin embargo, no debemos bajar la guardia. Nos estamos preparando para una alta posibilidad del alza de casos que podría darse en el mes de noviembre, como consecuencia de una cuarta ola que según la Universidad de Washington nos afectaría en el mes de noviembre y la cual podemos detener si trabajamos juntos, de manera disciplinada, si vamos a vacunarnos y se mantiene el distanciamiento físico, entre otras acciones. Pero también de aquellas que dependen en lo individual del compromiso de cada persona que nos hará posible vencer la pandemia, como es el uso de las mascarillas y el lavado constante de las manos. Otro dato que me llama poderosamente la atención es el dato de personas fallecidas durante el mes de agosto que fue reportado por el Hospital de Vida Nueva y el Hospital Temporal del Parque de Industria en donde realizamos un estudio. Sus estadísticas revelan que del total de fallecidos que suman 524 pérdidas lamentables de vidas humanas, 369 de ellas, es decir, el 70%, no se habían aplicado ninguna dosis de vacuna. 145 de los decesos, que equivale al 27%, tenían ya una dosis aplicada. Ojo con esto. Cuando uno se pone la vacuna, tiene que esperar entre dos y tres semanas a que el sistema inmunológico responda. Esas dos o tres semanas entre la primera dosis y que nuestro cuerpo principia a generar anticuerpos, es en el momento en el que más la gente se relaja, deja de usar la mascarilla porque piensa que ya con esa dosis de vacuna está cubierta. Y no es así. Tenemos que cuidarnos para que sea efectiva la vacunación. Este dato nos permite confirmar que debemos seguir apostando a la vacunación porque solo el 2% de los fallecidos poseían esquemas completos de vacunación, pero sin embargo, tenían una edad promedio superior a los 70 años, es decir, es altamente probable que hayan tenido otras enfermedades preexistentes que aumentaban su vulnerabilidad. En este tema, podemos concluir, la mayor parte de fallecidos no tenía vacuna o no tiene completo su esquema. La mayoría eran de sexo masculino y al igual que los casos de contagio, el mayor número de fallecidos se registran en el Departamento de Guatemala. Los fallecidos con esquema completo corresponden a personas de avanzada edad y que estos datos son semejantes a los reportados en otras partes del mundo. Posteriormente, en su mensaje, el presidente hizo un llamado a todos los guatemaltecos a vacunarse. Hablemos del proceso de la vacunación. Hasta hoy viernes a las 14 horas habíamos superado ya los 7.049.889 dosis de vacunas, de las cuales 4.520.452 son primeras dosis y equivalen al 66% de la población meta mayor de 18 años. 2.500.157 personas, es decir, el 24% de la población meta, cuentan ya con su esquema completo. Ahora que hemos logrado vacunar a un importante número de la población en los departamentos de Guatemala, Zacatepeque, El Progreso, Chimaltenango y Escuintla, nos estamos enfrentando a retos grandes durante el proceso de vacunación, especialmente en las zonas más alejadas del país. Aún persisten mitos infundados y rumores negativos sobre la vacuna contra el COVID-19. Que si las personas piensan que los podría matar, que si la vacuna representa la marca del diablo, que si la vacuna trae un chip para controlar a las personas, que si produce infertilidad, así como otras innumerables excusas, pretextos, mitos que nos están tratando de imponer. No, señores. Debemos saber que la vacuna es segura, no hace daño. En el peor de los casos, se podría esperar que tengamos algunos síntomas leves posterior a la inoculación. Eso es normal, como con cualquier otra vacuna. Y un porcentaje muy bajo entre las personas que fueron vacunadas que tienen estos síntomas. La vacuna es efectiva. La vacuna evita la muerte por COVID-19. La vacuna es totalmente gratuita. Y al vacunarme contra el COVID-19, protejo a mis seres queridos y al resto de mi comunidad. Porque si la mayoría de las personas se vacuna contra el COVID-19, habrá más seguridad para convivir y compartir en espacios comunes. El COVID-19 no lo podremos vencer hasta que no logremos alcanzar el mayor número de población vacunada posible y que entendamos que la vida tal como la teníamos antes del 2020 ya no puede ser igual. Debemos adaptarnos a una nueva realidad, a una nueva forma de hacer las cosas. Hemos visto con preocupación amenazas e intimidaciones hacia los vacunadores, por lo que les pido el apoyo y el respeto hacia ellos. El que no esté de acuerdo, pues no se vacuna, pero no ataque a los equipos de vacunación quienes han tenido que enfrentar agresiones e incluso secuestros por parte de aquellos que se oponen a ser vacunados. Hay regiones del país en donde comunidades enteras han manifestado su decisión de no vacunarse en detrimento de la salud de la mayoría. Sin embargo, lo respetamos. Hago un llamado a los líderes comunitarios y religiosos para que se informen más acerca de la importancia de la vacunación. Podrán comprobar que puede haber diferencia entre la vida y la muerte en las personas que los escuchan, que los siguen. La COVID-19 es una enfermedad grave y altísimamente contagiosa. El mandatario también reiteró que existe suficiente abastecimiento de vacunas para inocular a la población guatemalteca. Vacunas tenemos, personal para ponerlos ahí. Solo nos hacen falta más brazos. Tenemos garantizado el suministro de vacunas para lo que resta del año. Pueden ingresar al sitio web yomevacuno.gov.gt y conocer las ubicaciones y horarios de atención de los puestos de vacunación. Hay 693 puestos de vacunación esperando a que usted llegue a poner su brazo. Por último, como lo anunciamos recientemente, hemos habilitado ya el registro de vacunación para niños y jóvenes mayores de 12 años. Estamos por recibir un número importante de vacunas Pfizer mediante el mecanismo COVAX y las destinaremos exclusivamente para este segmento poblacional. Recuerden también que quienes tienen una dosis de Sputnik o de AstraZeneca pueden acudir a partir de los 28 días a colocarse la segunda dosis para complementar su esquema de vacunación. Estimados conciudadanos, este es el momento de unirnos. Tenemos enfrente un gran enemigo y el enemigo que tenemos en común es ese virus que nos causa la muerte por el COVID-19. La única forma de erradicarlo es evitar el contagio, es vacunarnos, pero sobre todo asumir con responsabilidad el compromiso que tenemos de si yo me cuido, cuido a los demás y si los demás se cuidan, me cuidan a mí. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala. Y ya lo habíamos anticipado y lo hablaba también el presidente de la República sobre este tema de la vacunación en la población mayor de 12 años hasta los 17. Pues Sololam también ya pone la pauta y registra varios vacunados durante esta jornada. Este día inició la jornada de vacunación a niños de 12 a 17 años en la primera fase, esto para evitar la propagación del COVID. Los puestos de vacunación están ubicados en la cabecera de Sololá. Algunos padres expresaron su satisfacción sobre la vacuna que será de beneficio para sus hijos. Definitivamente muy contento, gracias a Dios que se está dando esta oportunidad y que nuestros niños puedan quedar ya en cierta forma protegidos de este mal que nos está afectando, ¿verdad? Porque no estamos libres de que podamos contagiar con tanta gente en la calle que no guarda los lineamientos y protocolos de seguridad, pero gracias a Dios se nos está dando la oportunidad para que nuestros hijos sean inmunizados. Y claro que como madre y como maestra muy contenta y agradecida con Dios porque se llegó a una realidad la vacunación de nuestros menores, ¿verdad? Y casi que en edad escolar creemos de que todos debemos de poner el ejemplo de venir a vacunar a nuestros hijos si queremos contrarrestar la pandemia que tanto ha afectado al mundo. Los horarios de atención es de 8 a 3 de la tarde de lunes a viernes. Los requisitos para vacunarse presentar la feeda reciente con el número de CUI y el DPI de los padres. Desde la tierra del paisaje y sololá, reporta Mario Guzmán. Y en el marco del Día del Niño el regalo para varios menores fue su primera dosis contra el COVID-19. Principalmente hablamos de lo que sucedió en la capital guatemalteca. El curso de vacunación a cargo del Ejército de Guatemala está vacunando a demanda incluyendo a niños y adolescentes con discapacidad. Dos mil cuatrocientas dosis de Pfizer fueron distribuidas entre Mariscal Zavala y Guardia de Honor para niños y adolescentes entre los 12 y 17 años. Los padres de familia acompañan a sus hijos en todo el proceso. Ingresamos los datos de ella al sistema y como dieron luz verde para poder venir a poner la vacuna no importando si tenía alguna enfermedad y entonces decidimos venir acá. Pero valió la pena definitivamente porque ya están vacunados los niños en verdad yo creo que eso tenemos que velar los padres de que los niños también se vacunen para que el día de mañana pues ellos no no se enfermen de gravedad también verdad todos en familia pues ya estamos vacunados. Los únicos requisitos son presentar el DPI del padre de familia o encargado y el certificado de nacimiento de su hijo. Más de mil niños y adolescentes se han vacunado en estos dos centros habilitados durante su primera jornada. Sin lugar a dudas un viernes 1 de octubre de buenas noticias para el tema de la lucha contra el COVID-19 así las cosas se da a conocer a nivel mundial la situación de una píldora experimental que podría ser fundamental en la lucha contra la pandemia. Un fármaco experimental producido por la farmacéutica Merck redujo a la mitad de las hospitalizaciones y los decesos entre infectados con COVID-19 según un estudio publicado el viernes que ofrece la promesa de tratar pronto al virus con una píldora. Tener píldoras disponibles que puedan prevenir la evolución a una enfermedad grave cambiaría la forma en que podemos tratarla nos permitiría tratar a muchas más personas mucho más rápido y confiamos mucho menos costosamente. La compañía dijo que pronto pedirá a las autoridades sanitarias estadounidenses y en todo el mundo la aprobación de la píldora. Una decisión de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos la FDA podría llegar unas semanas más tarde y una vez aprobada podría distribuirse rápidamente poco después. Los datos son impresionantes. Hubo una disminución del 50%. La importancia de eso es que en el grupo de placebo hubo ocho muertes y en el grupo de tratamiento no hubo muertes. Eso también es muy importante y una muy buena noticia. Sería la primera píldora que se utilizaría para tratar COVID-19. Hasta ahora todas las demás terapias autorizadas en Estados Unidos requieren una aplicación intravenosa o una inyección. Una píldora en casa por el contrario aliviaría la presión sobre los hospitales y también podría ayudar a frenar los brotes en los rincones más pobres y remotos del mundo que no tienen acceso a las terapias de infusión más caras. Incluso con la noticia de un nuevo tratamiento potencialmente efectivo para el COVID-19 los expertos destacaron la importancia de las vacunas para controlar la pandemia dado que ayudan a prevenir la transmisión y también reducen la gravedad de la enfermedad en quienes se infectan. Jacopo Luzzi Voz de América Washington. Y hay más noticias a esta hora de la noche las autoridades del Ministerio de Cultura y Deportes han hecho los homenajes correspondientes a la Basílica de la Virgen del Rosario en el primer día del mes de octubre. Hoy estamos celebrando Guatemala celebrando a la Virgen del Rosario. Estamos reconociendo la labor que durante más de 100 años los frayos dominicos han realizado en Guatemala ya que durante el mes de octubre por más de 130 años ininterrumpidamente se celebra el mes del Rosario. Esto nos ha llenado de mucha riqueza cultural, artística y la religiosidad por supuesto. Entonces hoy estamos reconociendo cómo ha estado declarando el patrimonio cultural intangible de la nación para que cada guatemalteco pueda conocerlo más y valorarlo más. y también agradecer de una forma como se lo mencionaba el esfuerzo que los frailes han hecho para que esta celebración se haga año con año. Primero un profundo agradecimiento por que se reconozca sobre todo la fe del pueblo y lo que esa fe significa para el desarrollo de la identidad de los guatemaltecos, de las y los guatemaltecos. También siento una gran responsabilidad porque reconocer el valor de estas tradiciones también nos obliga a nosotros a hacer un esfuerzo constante para que se mantengan fieles a su origen y para que nunca se alejen de esta raíz profundamente popular que tienen. Pasamos a otro orden informativo ya que la gremial de carniceros descartó totalmente que se venda carne de perro en negocios de Quetzaltenango. Entonces ellos están siendo bien cuidadosos porque también ellos son monitoreados por salud y por el MAGA. Entonces de manera de que en los mercados pues en ningún momento se va a vender ese producto. Pero, ¿cómo identificar la carne de perro? Pero como ustedes verán ahí está lo que es la carne de res, está aquí a la vista, ya está bien identificada, las personas ya saben cuál es el puyazo, cuál es la manita, el bolobique, la pieza. Esta es la carne de cerdo que está aquí, ese es el lomo, ¿verdad? Entonces, este, aquí se ve, está bien identificada lo que es el lomo de cinta, lo que es el pollo igual, el pollo está entero, aquí está, miren, no está en pedazos, no tenemos ni un poquito de pedazos de carne porque preferimos despacharle a la gente conforme van viniendo de manera de que ellos no tengan esa desconfianza. Entonces, le pedimos desde Java como gremial de expendedores de carnes a nivel nacional de que la gente pues no se alarme y que siga comprando sus cortes favoritos en su expendio de confianza. Así es, en el mundo del espectáculo siempre hay buenas noticias que contar y qué bueno que ha sido Gaby Moreno nuevamente con la batuta hacia adelante. Es así como nosotros nos despedimos deseándoles a ustedes un excelente y bendecido fin de semana. Primer fin de semana del mes de octubre dedicado a la patrona de Guatemala y aprovechen como lo decimos durante los anteriores fines de semana para irse a vacunar. Que todos estén muy bien y será hasta el domingo cuando volvamos con la edición dominica. Que descanse. ¡Gracias!